Todos los negocios jugosos que se hacían, todos estos últimos escándalos de corrupción, muy difícil que no llevaran el visto bueno del presidente. Imagínense un negocio como el de la compra de las plantas de fertilizante, estamos hablando de que se pagaron como 800 millones de dólares en general y costaba cuando mucho lo que se compró, 50. ¿Cuánto fue la utilidad, entre comillas, del robo? Les aseguro que no se llevó a cabo en los últimos tiempos un negocio así, tan jugoso, en ningún país del mundo. Estamos hablando de tres, cinco mil millones de pesos, ¿cuánto? Bueno, aquí viene Microsoft a decirnos que van a invertir en cinco años mil 100 millones de dólares, estamos hablando como de 200 millones de dólares por año, cuatro mil millones de pesos. Y esta operación a la que hago referencia significó una utilidad, una ganancia de alrededor de cinco mil millones, por lo bajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!